69.120 vacunas bivalentes. Ustedes saben que en la zona, había, ya las tenemos, no solo en el país, sino que en la provincia. Estamos en proceso de distribución. Son vacunas que están a menos 80 grados, recordemos eso, porque genera una logística diferente. ¿Por qué bivalentes? ¿Por qué las estábamos esperando? Porque ya tienen que ver con la cepa nueva. Tienen la cepa de Wuhan, la clásica, y tienen cepa Omicron con dos subvariantes. De manera tal, de manera tal, que esta vacuna sería la que tiene que ver con que nos va a dar inmunidad ante las cepas que están circulando. ¿Cuándo las vamos a tener ya para colocación? Bueno, la semana que viene, porque ahora están en proceso de distribución y, como habrán visto que estuve con la gente, comienza ya la capacitación. Para que la vacunación sea segura, sea eficiente, sea eficaz, siempre hacemos procesos de capacitación. En todo el personal de la provincia, más aún cuando llegue una vacuna nueva. Es Pfizer, novedades. Menos 80 ya les dije, pero no hay que diluirla. Ya viene diluida. Eso es un tema para nosotros importantísimo en lo que tiene que ver con seguridad. Así que, bueno, explicamos, si no a los chicos se descongela, toman la dosis. Y, bueno, la próxima semana estaremos. ¿Qué indicación tiene? Mayores de 12 años. Primera indicación, mayores de 12 años. Solo para refuerzos. Sí, queremos comenzar un esquema, porque no nos hemos vacunado. Bueno, no. Ahí vamos a la Moderna, la Pfizer, la Sinopharm, para iniciar. Esto es para refuerzos. Cualquier tipo de refuerzo, vamos a utilizar esta y más de 12. Entonces, claramente nos han dado protección las vacunas que estábamos haciendo, claramente. Pero ya tener una vacuna específica, esto es, mire, para que se entienda, para que la gente entienda. Todos los años nos ponemos gripe, ¿verdad? Y es diferente la que nos ponemos, porque tiene que ver con la cepa última que estuvo circulando. Bueno, esto es lo mismo. Es la vacuna actual con la cepa de circulación.